¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Oigan, hoy no fui a trabajar porque dije, no, tengo que ir a votar, pero les soy muy sincero, me dormí, estoy en mi cuarto, estoy acostado, y pues tampoco fui a votar. Yo tenía todas las ganas de ir a votar, de hacer valer mi voto, pero me ganó el sueño, aparte de que me acosté muy tarde, me desvelé, yo sé que es muy importante el voto, y la neta me siento muy mal por esto. Por eso estoy haciendo este video, porque, ala, me da un chingo de pena. Ustedes chicos ya fueron a votar, déjenlo en los comentarios, háganmelo saber y por quién votaron. Bueno, no, no me digan, porque el voto es secreto. Estoy aquí en mi cuarto y pienso seguir dormiendo, hasta en pijama. Saludos para todos los chicos que me están viendo, a mis enemigos también, para los que me están viendo. Ay, 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 siempre va a ser lo mismo con ustedes chicos. Ay, con algunos en especiales. Siempre hacen lo mismo, se comportan como niños chiquitos, pero pues bueno, es normal. Aquí seguimos dándole al canal, aquí seguimos activos. Un saludote de su amigo Campa Mocha Vlogs. Nos vemos hasta el próximo video. Fue un video muy corto, porque les quería comentar, o les quería contar de lo que me había pasado hoy domingo. Pero pues bueno, chao banda.